...pasar estos productos. 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 ¡Gracias! Me vendrá bien. ¡Gracias! Aquí vienen. ¿Quieres dejarlo por ahora? Bien. Esta prueba medirá tu habilidad para usar el entorno en tu favor. Dispara las pilas de troncos para que caigan y aplasten a las máquinas. Recuerda que puedes usar las explosiones de tu onda explosiva para asustar a las máquinas y que vayan donde tú quieras. Tengo que irme. Estaré aquí si decides volver. Dejaré los disparos para el terreno de caza. ¡Gracias! 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 Serían fascinantes si no me estuvieran buscando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa es buena. El tiempo empieza cuando bajes por la cuerda. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Sin munición. Esto no pinto. Sin munición. 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 Tan munición. Sin munición. Sin Additionally. Debo hacerlo jugando limpio. Debo hacerlo jugando limpio. Debo hacerlo jugando limpio. Debo hacerlo jugando limpio. ¿Quieres probar otra vez? Debo hacerlo jugando limpio. 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 Puedo salir de esta. Fuera de alcance. Puedo salir de esta. 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién? ¿Yo? Hay que tomárselo con calma. ¡Gracias! Pensé que no se irían nunca. ¡Gracias! 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 A salvo, pero por unos minutos. ¡Gracias! 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 Me están buscando. ¿Hola? No, no, no. Creo que me he librado. No, no, no. La primera vez y lo consigues. Toma un medio solo. Ve más rápido la próxima vez y ganarás uno completo. Tienes lo necesario para entrar en la logia de cazadores. Suerte en Meridian. Por supuesto, puedes seguir con las pruebas. Es hora de que me vaya. Estaré aquí cuando quieras ponerte a prueba. No. 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 ¡Gracias! 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 La mayoría ya tiene a uno. He superado cosas peores. ¿Por dónde empiezo? Arriba. Preséntate ante el halcón solar Asis, nuestro líder. Debería presentarte a un halcón. Espero que valga la pena. ¿Qué quieres decir? Ya lo verás. ¡Por el sol! El decreto del Rey Abad está funcionando. Jamás creí ver aquí a un Nora y encima mujer. ¿Tienes marcas para mí? ¿Qué quieres decir? De los terrenos de caza. Vale, eres nueva. ¿Eres miembro? ¿Yo? No. Los Karya no alentamos a nuestras hijas precisamente a cazar máquinas. Pero estos cambios para mí han sido buenos. No creo que los Oseram sepan vender ante los Karya. El último para el que trabajé no le vendía flores ni a una aveja. Era simple. Como un martillo, como suele decirse. Este trabajo es mejor. Me da que pronto podré abrir mi propia tienda. ¿Qué quieres hacer con mis marcas? Los cazadores y sus emblemas. No voy a quedármelas. Voy a darte un arma que te distinguirá del resto. Sí, sabía que llamaría tu atención. Si obtienes marcas en las tres pruebas de los cinco terrenos de caza, ven a verme. Puedo darte hasta tres armas. Una por quince medios soles, otra por quince completos y otra genial por todos los abrasadores. ¿Qué decretó? El rey Abad insistió en que la logia de cazadores recibiera a todos. Hombre, mujer o forastero, sin importar la tribu. Ersa, la capitana de la vanguardia, trajo las noticias en persona. Deberías haber estado, fue glorioso. Pero supuse que harían oídos sordos y dirían que no valdrían mujeres o forasteros. Pero aquí estás. ¿Qué hago con esas marcas? Obtén la misma marca en todas las pruebas de los terrenos de caza y te daré un arma de la logia. Enséñame las marcas que has logrado y veremos si optas a una de las armas especiales que te tengo preparadas. No tengo bastantes marcas. Tranquila. Cuando tengas marcas de las quince pruebas, te daré la siguiente arma de la logia de cazadores. No tengo bastantes marcas de cazadores. Discúlpanos. Ah, la cabalgamáquinas nos deleita con su presencia. Una Nora, ¿verdad? Una luchadora de las tierras salvajes. Las tierras sagradas, pero sí, todo me lo he ganado luchando. Ah, dime. ¿Acaso los Nora tienen por costumbre entrar en casas ajenas y hacer lo que les plazca? Pues claro que no. Pero es lo que haces, ahora mismo. Apestas nuestra logia. Molestas a todos. De superior tienes poco. Ligan dijo que debía verte para ser miembro. Sería así si tuvieras alguna oportunidad de convertirte en miembro. Pero eres una salvaje. Y ningún salvaje ascenderá en la logia de cazadores, mientras yo sea el halcón solar. Piérdete. No. Tengo entendido que aquí hay reglas. Si no valen para nada, entonces tu posición no tiene sentido. Así que deja de alardear. ¿Hay algún halcón que pueda apadrinarme? Muy bien. Talana está libre. Qué apropiado. Una basura apadrinando a otra. Ahora lárgate de mi vista. ¿Eres Talana? Asis me dijo que eres un halcón que no apadrina a nadie. O vas a intentar librarte de mí también. He vivido cosas peores. Seguro que sí. Pero no. Nada está bien. Y menos hoy. ¿Qué ha pasado hoy? Rojafauce ha matado a uno de los nuestros. No hay un atronador más peligroso. Corta árboles, rocas, personas. Lamento oír eso. Es lo que hay. Asis. ¿Me hablas de él? El halcón solar de la logia. El más tuerzo... Perdón. Miembro de mayor rango. Ha acabado con demoledores, acechadores, bégimos... ¿Y qué? También he cazado muchas máquinas. Igual que yo. Una vez derribeado sabe empestad. Pero... Él fue el que trajo antes los trofeos. Así va esto. Quien derrote antes a la máquina más bestia se vuelve... El halcón solar. ¿Cómo te vuelves un halcón? Cuando un halcón muere... Su tordo asciende y ocupa su lugar. Sin importar la opinión de nadie. ¿Hay alguna cacería en esta logia? Solo os oigo parlotear. Claro que sí. Lucha contra una máquina. Llévale el trofeo a Asis, el halcón solar. Y nadie negará que la abatiste. ¿Quién es ese tal Lígan? El de la puerta. ¿Lígan? Es un halcón. Tuvo una trayectoria impresionante. Pero ya no lucha. Ayuda a la logia de otras formas. No como otros halcones, que acaparan las mejores presas y luego dejan el bar seco. Estoy lista para cazar, así que... ¿Qué debo hacer? ¿Quieres que lamenten haberte menospreciado? Pues háblales en su idioma. Mata tres dientes cerrados, dos demoledores y un acechador. Entrega los trofeos a Asis. Les cerrará la boca. ¿Me apadrinarás si lo hago? Lo pensaré. Para fastidiar a Asis. ¿Acaso en su intento de matar al Rey Sol? Sí. No hay que bajar la guapa. ¡Laya! ¡Laya! No he desalunado, huevo. He se quitado. ...Por favor, si el Foseram se lleven a Derban, le darán un tirón de orejas y lo dejarán marchar. No. Estoy despierto, y alécter. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué calor, sudo por todas partes No, 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 no No, 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 no No, 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 no Nunca se sabe cuándo lo podría necesitar No, 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 no No, 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 no Hora de abastecerse No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Estas son útiles aunque saben amargas ¡Suscríbete! ¿Otra señal? Debo de estar acercándome a la señal. ¡Suscríbete! ¡Primer golpe! Debo guardar silencio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde se ha acabado? Necesito llegar a la cabeza de Cuelli Lago. Volved a lo vuestro. ¿Dónde se ha acabado? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. Me servirás. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo también solía serlo. Reconozco que añoro los bellos colores de la naturaleza. Por cierto, me pregunto si has encontrado un tipo de flor muy especial. Está hecha de metal, como las máquinas. Otras flores crecen alrededor formando patrones increíbles. Esas bellezas brillantes están muy cotizadas entre mis clientes. Si me traes algunas, tengo cosas valiosas con las que comerciar. Estas flores de metal, dime qué son. Nadie lo sabe, pero algunos dicen que aparecieron hace 20 años cuando las máquinas empezaron a volverse locas. Quizá hayan crecido de las lágrimas del sol. Pues tienen muchas caras, ¿no es así? Iracundo un día y frío y paciente al otro. Quizá llore por nuestro sufrimiento cuando su furia estalle. ¿Así que eras un aventurero? Así es. Los nobles de Meridian ansían flores para sus jardines y balcones. Así que allá fui, con arco y lanza. Me hice un nombre buscando las flores más salvajes de la naturaleza. Ni bandidos ni máquinas me alejarán de esos pétalos preciosos. ¿Y qué te pasó? El amor, corazón. Mi amada se preocupa demasiado cuando me alejo. Así que ahora pido flores a aquellos sin tales limitaciones. ¿Merece la pena? ¿Tener esas restricciones? Por supuesto. La libertad es dulce, pero el abrazo de mi bella Cerada no es más. Ah, recateemos sobre este hermoso botín. Hasta que nos veamos, mi noble Nora. Todos necesitamos un toque de color en nuestra vida. Ven, hablemos de ello. ¡Gracias! 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 Se está ablandando por la influencia de los Oseram en Palacio. ¿Cómo puede dejar vivo a Dermas? Inventaron un aparato para hacer esto. Pensé que te había dicho. He venido a presentar trofeos al halcón solar de la Logia. Tres dientes cerrados, dos demoledores y además un acechador. Supongo que Talana te ha ayudado. Los he conseguido yo sola. ¿Los aceptarás? Sí, claro. Los acepto. Pero dile a Talana que deje de juntarse con la Escoria si quiere cazar a Rojafauce. Cuando le di mis trofeos, Asis dijo que deberías buscar a Rojafauce en vez de ayudarme. Ese Zopenko no se equivoca. Pero ahora no hay tiempo de buscar a Rojafauce. Ayúdame con otra cosa. ¿Ah? ¿De qué se trata? Hablemos fuera. ¿Quieres ayudar? Hay quien lo necesita. Adelante, Ilshadi. Vivo en luz solitaria, al noroeste de aquí. Escapé por los pelos porque los rapaces atacan a cualquiera que sale. No tenemos muchas esquirlas. ¿Nos ayudas? No contamos con nadie más. A veces los miembros reciben honorarios por la caza. Asis tendría que haber aceptado esto, pero se negó. El precio era muy bajo. Qué generoso. Antes habría ido con Tarkas a ocuparme de esto. ¿Qué te parece si vamos tú y yo? Te veo en luz solitaria. ¿Qué hay de Rojafauce? ¿Te apuntas o no? Vale. Nos vemos allí en cuanto pueda. Tarkas a ocuparme de esto. Tarkas a ocuparme de esto. Tarkas a ocuparme de esto. Tarkas a ocuparme de esto.